En la segunda entrega, los piratas del Caribe nos dejaron con el alma en dilo. Para los que pensaban que el capitán Jack Sparrow había muerto, el personaje que interpreta Johnny Depp resucita con más fuerza que nunca. Aunque antes de reunirse con sus amigos de fiesta, tendrá que pasar una temporadita en el infierno acompañado de clones de sí mismo. Los piratas del Caribe vuelven a surcar los siete mares, pasan por Singapur y llegan hasta el fin del mundo en la tercera y por el momento última parte de la saga. Nadie podía predecir que una saga de corsarios basada en la atracción de un parque infantil iba a traer tantas alegrías a sus productores. La segunda entrega de Los piratas del Caribe se convirtió en el año 2006 en la tercera película más vista de la historia. Un honor que traducido a dólares suma más de mil millones. Tan seguros estaban los productores de la Disney de haber encontrado una máquina infalible para vender entradas que se atrevieron a rodar la tercera parte al mismo tiempo que la segunda. Y cuando el director Gorbervinsky dijo acción, el guión ni siquiera estaba acabado. La gente siente una conexión muy fuerte con el Capitán Jack. Puedes ver a niños pequeños vestidos como él o hablando como él. Es increíble. ¡Señoras! ¿Queréis hacer el favor de callaros? Es una película de acción, una película de aventuras, pero creo que también tiene mucha credibilidad y eso es genial. Piratas del Caribe en el fin del mundo acaba con los flecos que habían dejado en el aire las anteriores entregas. Incluso el Rolling Stone Kate Richards aparece por fin en el papel del padre del Capitán Jack Sparrow después de que Johnny Depp reconociera haberse inspirado en él para crear al pirata más irreverente de la historia. Un final feliz para una anécdota que traspasa la pantalla si no fuera porque la Disney ha retirado de la promoción al guitarrista después de que éste afirmara haber esnifado las cenizas de su padre. Nunca es tarde para aprender, ¿verdad? La travesía de los piratas no espera a nadie. Suban a bordo de esta aventura que ya huele a éxito. ¿Por qué iba a querer navegar con vosotros? Los cuatro intentasteis matarme y uno lo consiguió. Nuestros enemigos se han huido y han jurado destruirlos. Podéis luchar aunque todos vais a morir. Los señores de la piratería de todos los rincóns del mundo. Bienvenidos a Singapur. Tené mantenidos amigos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta. Y a todos les dejo dinero.